Música Hola chicos, yo soy Javier Mota y estamos aquí en Malibú uno de nuestros lugares favoritos para probar sobre todo este tipo de autos, el Ferrari Ford 88 Spyder 2017 esta es la versión convertible, la versión descapotable del que ya manejamos aquí mismo hace unos meses este es un auto por supuesto super exclusivo y de hecho este que estamos manejando hoy en particular tiene las especificaciones europeas es apenas uno de los primeros que ha llegado acá a Estados Unidos para las pruebas iniciales antes incluso de entregar las primeras unidades a los dueños del exclusivo club de Ferrari este tiene por supuesto la llave simplemente la podemos colocar acá y todos los controles del auto están ahora acá en el volante siguiendo la filosofía de los autos de Fórmula 1 freno de mano y este auto es el que tiene el motor V8 Twin Turbo 3.9 litros 661 caballos de fuerza y desde ahí ya empezamos a sentir el gran poder que tiene este Ferrari 0 a 60 en menos de 3 segundos y velocidad máxima de 205 millas por hora y a pesar del gran poder 661 caballos de fuerza es un auto que se conduce relativamente fácil a la ingeniería de Ferrari ha logrado que este auto sea lo mismo un auto súper extremo para competencias que muy bien podría estar sobre una pista de carreras o bien conducirlo quizá no todos los días pero sí de vez en cuando de la casa al trabajo o del trabajo a la playa o aquí para disfrutarlo en este tipo de carreteras aquí en Malibú donde los cambios de elevación las curvas cerradas nos permiten sobre todo experimentar dos aspectos digamos de este auto que es la aceleración tan inmediata tan directa que tiene con el motor biturbo y además la dirección que es súper precisa y te da un nivel de confianza extra a la hora de que estás manejándolo aprovechamos esta vista frontal de la cabina para hablar un poco del volante principalmente y de la cantidad de la cantidad mínima digamos de instrumentos que hay aunque hay una gran cantidad de tecnología el uso de esta tecnología es mucho muy fácil empezamos con el volante que tiene el botón de encendido del motor directamente aquí igual que pasa con los autos de Fórmula 1 incluso las direccionales están aquí los cambios de la luz los limpiadores los limpiaparabrisas la modificación de los amortiguadores y aquí los modos de manejo de Sport no, perdón de Wet de una pista mojada Sport y a Race y después también se pueden eliminar absolutamente todos los controles electrónicos de estabilidad con lo cual ahí sí el piloto es el que controla absolutamente todo el resto de los controles son muy simples este por ejemplo es el control del radio y allá la pantalla que está en realidad del lado del pasajero no sé si para darle envidia cuando esté de pasajero y se desarrolle mucha velocidad puede ir viendo ahí las revoluciones por minuto la velocidad que alcanzamos no sé para el conductor en realidad no es nada práctico porque eso está demasiado lejos y te distrae de la de la vista principal que tiene o que tener siempre que maneja estando mirando hacia el frente pero bueno es un detalle curioso podemos decir este Sport 88 Spyder y aunque aquí no podemos desarrollar obviamente toda la velocidad posible del auto si se puede como decía disfrutar de este estilo de manejo deportivo preciso y por supuesto del sonido que tiene este auto siempre todo el sonido característico de los Ferrari tiene una transmisión automática de doble embrague de 7 cambios con los Battle Shifters aquí detrás del volante que nos da un nivel extra digamos de control aunque como he dicho en otras ocasiones cualquier auto de este tipo que tiene la transmisión automática con el doble embrague sobre todo tiene controles muy específicos y muy precisos a la hora de hacer los cambios así que si bien uno se puede divertir manejando el auto de forma manual digamos haciendo los cambios aquí con el con las paletas detrás del volante la realidad es que no hay ser humano que sea más rápido ni preciso que la transmisión automática los controles computarizados de esta transmisión automática de Ferrari los ingenieros de Ferrari pensaron inicialmente en crear una suspensión diferente para el Spyder el convertible ya que siempre los convertibles son más pesados que los Coupé este en particular tiene 110 libras extra de peso en comparación con el Coupé debido a que la estructura tiene que ser más rígida al perderse la continuidad en la estructura del techo pero finalmente decidieron que después de hacer obviamente sin número de pruebas decidieron que la configuración de la suspensión para el Spyder también es igualmente conveniente que la que tiene el modelo Coupé así que no hay mucho cambio realmente en las especificaciones mecánicas más allá del peso en cuanto a la comparación del Coupé con el convertible el motor es el mismo y el diseño interior prácticamente también es exactamente el mismo muy concentrado en las funciones que hace el piloto el techo rígido se puede abrir hasta una velocidad de 25 millas por hora en movimiento así que bastante conveniente Ferrari estima que aproximadamente la mitad un poquito más de la mitad 53% de los compradores el nuevo 480 que por cierto reemplaza al 450 Italia van a optar por esta opción de la modelo convertible porque como decía este es un auto que en realidad tiene dos personalidades se puede llevar perfectamente una pista pero también se puede disfrutar manejando los fines de semana a cualquier destino sobre todo aquí en California donde el clima es prácticamente perfecto todo el año con todos los modelos Ferrari un auto super exclusivo arranca a partir de un precio de los 270 mil dólares pero también como hemos mencionado en otras ocasiones el club Ferrari es algo demasiado exclusivo y a veces aunque tengas el dinero suficiente no es tan fácil hacerse de un club de una Ferrari nuevo hay que entrar a una lista de espera y digamos pagar el derecho de piso a poder ser miembro del exclusivo club de dueños de Ferrari pero por ahora nosotros tenemos la oportunidad de manejarlo aquí un par de días en California así que lo vamos a disfrutar al máximo por si no de un parte de un parte de un parte como ¡Gracias!